...de llegada con todos los nombres que no les dicen nada, pero si nos presentamos con el profesor Piocho, sí le vamos a aplaudir que viene en compañía a los canchín con un mensaje de nuestro gran amigo y compadre Rico. ¡Rengan! ¡Gracias a todos! ¡Amen! ¡Buenas amas! Sobre todo a los DIC, mis compadres, los cuales quiero mucho, y les digo feliz adversario número 6, que no sea el mismo, que sea uno más del lugar del camino. Mis compadres son por aquí, mi cariño y mi esposa, con el par de ellos. Y un saludo a los hermanos y su amigo Pico, yo no necesitaba internado en un hospital porque ya en realidad la medicina no hacía nada. Ya sabrán que viene una operación de la emergencia que está en Casilla y despedida a un saludo de todos ustedes. ¡Buenos un aplauso un poquito! ¡Eres espíritu que nos vemos con nosotros! ¡Buenos un aplauso! ¡Buenos un aplauso! ¡Buenos un aplauso! ¡Buenos un aplauso para que crezcan a todos los DIC. Pero en esta operación, goza con la compañía de compañeros de DIC. ¡Buenos un aplauso para los DIC. ¡Ese es el gran amigo Pachín! ¡Vamos a seguir con el aplauso para los DIC. ¡Buenos un aplauso para los DIC. ¡Buenos un aplauso! ¡Buenos un aplauso para todos! ¡Buenosunciamos! y ahora pilocho ¿qué te va a hacer? ¡Felicidades! ¡Franco! ¡Franco! ¡CALA VÍA! ¡A ver! No sé porqué todas las cosas me parecen en tu cuello ¡Mírate! ¡Mírate! Oye pilocho, ¿ya te conocen? ¿Quiénes me parecen otras cosas? ¿Qué crees? Hay algo donde yo lo digo, el circo había un cismito ¿Y qué crees? Yo quería llevar un circo pero no traía dinero para entrar ¿Por qué aquí te gustan los circos? ¿Por qué a mí me gustan los fracasos? ¡Chao! ¡Chao! Y luego un mañana, un mañana y como el circo estaba todo malteado estaba todo malteado el circo ¿Qué crees? Conducí una silla y me subí y empecé a ver por las armas ¡Mírate! Yo te voy a entender el público como antes él no le decía que la gente llamó a nosotros ¡Chao! ¡Mírate! ¡Mírate! Para ver al circo buscarte una silla y se ve a la barra ¡Mírate! Me la alestaron sí, 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 me la alestaron y de repente el venador y ahí me dio y yo te cogería ¡Ah, claro! Yo solo voy a entrar y yo te vivo a la carretera ¡Mírate! ¡Mírate! Para ganar a probar mira, este 30 de mi sonrero ¡Ah! Tienes que tener en mis sonrero como tiempo para la carretera ¡Y anda! ¡Ahora cómo no! ¡Mírate! ¡Aquí hasta cuantas! ¡Ahí está allá para la carretera! ¡Tú has ido de la carretera! ¡Mírate! ¡Esto es la carretera! ¡Mírate! ¡Tú también que viene yo! ¡Mírate! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Y allá en el saldo y yo fichaba dos salos ¡Mírate! ¡Talco que llega a mi casa! ¡Llega esa pinta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por todo el mundo. ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Muchas gracias a los vecinos! Gracias a todos y a todos. ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias! 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 Un niño extraviado Y no te vayas, no te vayas Aquí la tenemos Si no le ponemos hilos Usted no la Enseñeme la factura Nada le puedes Un niño extraviado Un niño extraviado Un niño extraviado Un niño extraviado Gracias. 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 Gracias.